La vida de la Santísima Virgen María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres. Ya en la casa de Nazaret, donde vivía la Santísima Virgen de pequeñita con San Joaquín y Santa Ana, se instalaron ahí con San José y después de haber hecho esa mutua alianza en virginidad, ellos vivían de un modo, de una cierta manera, para no llamar la atención. ¿Qué quiere decir? Que los que eran vecinos, conocidos, vieran en ellos como que a los ojos exteriores como un matrimonio normal. Entonces, bueno, vivían como cualquier matrimonio dentro de casa, etcétera, separados los dormitorios. Y el convivio de ellos tenía tres pilares que eran las bases fundamentales de su convivencia humana y que también para nosotros es ejemplo. Uno de ellos, la admiración. Y esto es un aspecto que Monseñor Yoncla siempre pone hincapié. Y esto lo aprendió del Dr. Plinio Correa de Oliveira, que es que nosotros tenemos todos defectos, miserias, etcétera. Pero para que la convivencia humana se vuelva más suave, aparte de la oración, que es muy importante, de los sacramentos, que es muy importante, que nos dan muchas gracias para mejorar, para que salga de nuestra alma todas esas miserias, esos lados malos. La admiración consiste en, a pesar de yo tener miserias y el otro también, tratar de ver en la otra persona esos aspectos nobles, esos aspectos bonitos que todos tienen, de alguna manera. En el caso de la Santísima Virgen y San José, eran dos criaturas angélicas prácticamente. Y ellos tenían mucho para admirarse. Y es en base a esa admiración que ellos vivían continuamente, admirándose el uno al otro. Y esa admiración producía esa generosidad del alma, que es el darse al uno al otro como esclavo. Entonces, el otro pilar de esta convivencia era la esclavitud, mutuo. Cada uno quería hacer la voluntad del otro y no hacer su propia voluntad. Y después la perseverancia. Y esto es bien importante. Muchos de nosotros emprendemos cosas no solo espirituales, sino también materiales, humanas, y no perseveramos en nuestros buenos propósitos. Esto es algo producto del pecado original. Somos débiles, no somos constantes. Por esa razón, tenemos que pedir siempre, todos los días, la gracia de la perseverancia. Sobre todo en la parte espiritual. Uno, como es débil en los propósitos espirituales, lo que nos lleva al cielo y lo que nos hace ganar gracias inmensas para, en esta vida, ser mejores o, si ustedes quieren, ser menos malos, es la oración. Entonces, mi primera intención, cuando yo voy a rezar algo, voy a comulgar cualquier oración que yo haga. Pongo como primera intención, o entre las primeras, si ustedes quieren, la perseverancia en la oración. Si yo pido hoy día, la perseverancia en la oración, y mañana también, esto es garantía de que voy a recibir gracias todos los días para seguir perseverando. Es decir, yo todos los días debo pedir perseverancia, y así yo tendré las gracias abundantes para llegar hasta el fin de esta vida, que es morir santamente, y llegar al cielo. Entonces, pidamos eso siempre. La perseverancia en la oración. Junto con la perseverancia en la oración, se debe pedir la perseverancia actual. ¿Qué es la perseverancia actual? Es tratar de vivir continuamente en la gracia de Dios, es decir, sin el pecado mortal. Es difícil, es difícil, para el hombre, pero para Dios no es imposible. Por eso yo debo pedir todos los días la perseverancia en la oración. Perseverancia actual, y también otro aspecto de la perseverancia muy importante, que se llama la perseverancia final. Esta es la recomendación que da el Dr. Plinio. ¿Cuál es la perseverancia final? Es decir, que en el momento clave, en el momento en que estoy cerca de la muerte, o agonizando, yo esté firme en mi fe, en mi oración, estar en gracia. Entonces, recordemos, debemos pedir diariamente la perseverancia en la oración, perseverancia actual y perseverancia final. Y eso es lo que pedían los santos esposos, y ellos practicaban eso, eran constantes en sus buenos propósitos. Después, San José, como todo padre de familia, se puso de acuerdo con su santísima esposa, para él hacer lo que le toca a un padre de familia, salir a trabajar. Él era carpintero, como ustedes saben. El oficio de carpintero no era un oficio malo en esa época, en el sentido económico de la palabra. Nosotros, tal vez en nuestros días actuales, no valorizamos tanto a un carpintero, porque como que no es una profesión aparentemente muy buena. Pero, en la época de nuestro Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento, ustedes quieren, todos vivían prácticamente dependiendo de la madera. Entonces, había mucha demanda de ese tipo de actividad. Entonces, San José era muy buen carpintero, imagínense la seriedad de él, la belleza en los trabajos que él hacía. En fin, todo haciendo para la mayor gloria de Dios, con la mayor perfección. Entonces, evidentemente, San José tenía demanda de trabajo. Entonces, en ese sentido, no les faltaba el pan de cada día. Y la Santísima Virgen, naturalmente, en casa, haciendo los quehaceres de una ama de casa, preparando la comida, dejando la casa bien arreglada. Y este es un aspecto también importante que ustedes deben aprender, debemos aprender yo también, de la Santísima Virgen y de San José. Es que una casa en orden, una casa limpia, produce menos tentaciones. Así como escucho. Produce menos tentaciones. ¿Por qué? Porque la acción diabólica se acentúa en los lugares donde el demonio siente su consonancia, siente que él está a gusto en la suciedad, en el desorden, en la anarquía, en el caos. Que esto estamos, infelizmente, viviendo hoy en día. Días de agitación, de desorden, de caos. ¿Yo qué debo hacer? Debo ser un ejemplo de orden. Un ejemplo de lógica. Un ejemplo de coherencia. Y ahí viene la limpieza, el orden en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y este factor, que no parece importante, de tener ordenadas las cosas en casa, aunque ustedes no crean, une a la familia. En un ambiente limpio, digno, las personas se sienten mejor. Por eso también los dormitorios. Todo lo que está en casa, debe estar en perfecto orden. Esas bodegas que están todas desarregladas de años, que no se arreglan. Ciertas puertas, ventanas, que no se las limpia desde siglos, no sé. Una forma de decir. Bueno, hagamos el esfuerzo, aprovechemos. Estamos con un poquito más de tiempo para dejar todo limpio y en orden. Lo mismo en la vestimenta de uno. Uno tiene que andar lo más limpio. Zapatos lustrados. Entonces, esa armonía que debe haber en nuestro entorno, esa limpieza personal, etcétera, es el reflejo de esa convivencia entre la Santísima Virgen y San José. Y esa convivencia era nada más y nada menos que un reflejo de la vivencia, de la convivencia eternamente feliz de la Santísima Trinidad. Cuando uno vive en admiración, esclavitud, perseverancia, uno está imitando a esas tres personas divinas que es un solo Dios, la Santísima Trinidad. Entonces, hagamos caso a la vida de la Santísima Virgen en Nazaret en este ejemplo que nos da de convivencia humana y van a ver cómo las cosas mismo difíciles que hay en casa, estos dramas que están apareciendo, en estos pequeños detalles se va volviendo la convivencia más suave, más agradable. Vamos a concluir con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María, salve María. María. Gracias por ver el video.